trabajadores del Poder Judicial que intentan impedir el paso de los diputados para discutir esta reforma. Entiendo, Juan Antonio, que ya tienes ahí a la maestra Patricia Guayo, vocera de los trabajadores. Juan Antonio, buenos días otra vez. Así es, Azucena, gracias, buenos días, y estamos precisamente con la maestra Patricia Guayo. Hola, maestra, me escucho. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena. ¿Cómo está, maestra? Buenos días. Sí, te escucho muy bien. Gracias, muy amable, gracias, maestra. Pues seguramente ya escuchó lo que dijo Ricardo Monreal, que les pide a los morenistas y aliados no enfrentarse con los trabajadores y que ellos muy probablemente van a definir una sede eterna para discutir y aprobar en lo general la reforma al Poder Judicial, maestra. Pues sí, definitivamente que se lleve a sus diputados a otro lado, porque aquí nada más están viniendo a provocar y agredir a mis compañeros, a empujones, inclusive a una compañera la manosearon hace un momento. Y pues si es la calidad de diputados que tenemos, pues no quiero ni imaginarme el tipo de leyes que van a estar haciendo, independientemente de esta reforma constitucional totalmente transgresora de los derechos de toda la ciudadanía. Maestra, ¿quiénes les agredieron? ¿Quién? Específicamente dos diputados que no pudimos identificar de nombre, pero aparte personal de seguridad de los propios diputados que llegaron en dos camionetas suburban y se bajaron a agredir a los compañeros, a empujarlos y a intentar quitarlos. Hay otra diputada, Patricia Armendariz, que me dice que tuvo ahí un enfrentamiento con algunos de los trabajadores. Sí, efectivamente, porque se quería pasar, se le cerró el paso y se puso a empujar a los compañeros. A ver, no se vaya, maestra, déjeme, me dicen en la producción que tenemos el momento, déjeme compartirlo con quienes nos escuchan. Gracias, señor. Señor, ¿cuál es su nombre y su posición? No voy a hablar con usted. Yo soy Patricia Armendariz, diputada federal. ¿Usted quién es? Traicionera de la nación. ¿Y usted quién es? Simple. Bueno, pues ahí está el momento, maestra, se pone difícil esta situación ahí en la Cámara de Diputados. Hola, ¿me escucha, maestra Patricia? Sí. Sí, yo te oigo perfectamente bien. ¿Ya me oyes? Sí, ya. Pues se puso difícil, ¿no? Se puso un poco difícil, un poco pesado en ese punto, justamente porque esa diputada de manera prepotente llegó a agredir a los compañeros. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen la convicción y el convencimiento de que no no vamos a estar llevando a cabo ningún tipo de provocación y mucho menos estarnos prestando a los insultos y a los malos tratamientos que están viniendo a dar los diputados, justamente los diputados, sus cuerpos de seguridad, porque hemos tenido también esta comunicación con los trabajadores que están llegando a intentar entrar a laborar y se están mostrando de manera muy solidaria hacia el Poder Judicial de la Federación, hacia nosotros trabajadores, pero son justamente los diputados y sus cuerpos de seguridad los que están llegando de manera altanera a agredir. Bueno, maestra, pues puede ser una sede alterna donde vayan los diputados a seguir con la orden presidencial. Dice Ricardo Monreal que a eso de las nueve o diez de la mañana lo va a dar a conocer. Si lo sabemos antes, pues se lo informamos. Maestra, por lo pronto ustedes se van a mantener ahí. Sí, exactamente. Podrán irse a sesionar a cualquier lugar donde quieran, pero aquí en la Cámara de Diputados no lo van a hacer. Bueno, podemos hablar al ratito, maestra, si es posible. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias a usted. La maestra Patricia Aguayo, Juan Antonio Jiménez. ¿Algo más antes de concluir este primer enlace? Pues nada más, aquí continuamos, Azucena, en todo lo que pueda ocurrir, todos estos hechos. Nosotros nos mantenemos al pendiente. Bueno, cualquier cosa nos indica si regresamos de inmediato contigo, Juan Antonio. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias.